hola bellas como están bienvenidas yo soy damaris y son nuevas gracias por darme su tiempo le invito a quedarse a suscribirse y activen la campanita amigas vamos a hacer un unboxing abriendo cajita o cajota verdad así que es súper feliz de compartir este vídeo con ustedes amigas ya saben voy a dejar enlace en la caja de información a este producto pero quiero que vean cómo viene bien empaquetado todo así que este es un organizador giratorio de cosméticos o maquillaje la verdad lo que usted quiera tener allí verdad súper precioso bueno es amigas muy pero muy bueno cuando los productos llegan bien empaquetados y llegan en perfectas condiciones verdad bueno aquí trae el manual y en este momento amigas está a mitad de precio ellos tienen un cupón de descuento te lo voy a dejar en la caja de información el producto lo venden en amazon y si tenés amazon prime te va a salir el envío el envío perdón completamente gratis esto está súper súper económico pueden ver el precio en la pantalla más el cupón de descuento que no es mi cupón recuerden eso no sé hasta cuándo va a estar activo así que aquí están las partes listas para ensamblar es muy fácil siempre hay que leer las instrucciones por favor el color está muy precioso y a mí me fue enviado este producto para hacer reseña por medio de thompson así que está muy pero muy precioso mire giratorio y la verdad que yo me quedé impresionada porque está muy grande así que eso está muy bien y pues cuando ya casi terminamos de ensamblar las partes vamos a asegurarlo con estos boles o con estas ligas como usted le llame bueno es otro material es es un plástico muy grueso y es muy resistente así que vamos a asegurar muy bien cada parte de él organizador verdad como puede ver así que vamos a poner las partes que se ajustan y esto es lo que más me encantó porque pues si tenemos diferentes tamaños de cosméticos o de cremas o lo que sea que usted va allí a tener súper bonito puede ajustarlo verdad a la medida que usted quiera esto está buenísimo y el material está muy bien amigas aguanta bastante ustedes van a ver cuánta cosa le voy a poner yo a esto verdad así que también hay que cuidar las cosas para que nos duren más tiempo eso sí usted cuide sus cosas y el color está precioso precioso me encantó recuerden enlace en la caja de información para que ustedes puedan comprar este producto y está muy pero muy económico así que muy muy feliz de traer esta reseña para ustedes a mí me encantó es que guau está demasiado hermoso mire todo lo que le cabe a este organizador mire usted y todavía tiene espacio verdad para que acomode más cosas así que amigas gracias por darme su tiempo de su apoyo recuerde dejarme su edito arriba comentario amiga para que siempre participe en mis sorteos internacionales sorpresa sólo para las que comentan y dan like y comparte en mi vídeo gracias nuevamente así que les invito también a ver mis otros vídeos seguidme en redes sociales que soy de amarys makeup te mando como siempre besotes y bendiciones chao